Es un honor haber sido gobernador de la provincia y volver a hacerlo por el voto popular de los mendocinos. Es un honor personal, me llena de orgullo, pero me genera compromiso, mucho más compromiso del que ya tengo por el servicio público, al que amo, al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mí. Un equipo de jóvenes y no tan jóvenes, de distintas especialidades, hombres y mujeres que quieren que Mendoza progrese. Y vamos a poner todo de nosotros, todo para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo, muchísima gente con el liderazgo del gobierno provincial tenemos en Mendoza. Lejos del óptimo que queremos, lejos del óptimo que quiere la mayoría de los mendocinos, pero más cerca que la mayoría de las provincias argentinas. Con orgullo reivindicamos nuestra cultura cívica, nuestra personalidad de montañeses, nuestra cultura del trabajo construido en la aridez. Y en esa cultura, y parado desde allí, nos comprometemos a esforzarnos por un Mendoza mejor. Agradecemos a todos los que nos han apoyado. Agradecemos, lo dijo recién la vicegobernadora electa, que es un orgullo poder sumar a personas que provienen de afuera de la actividad política, pero que se comprometen, porque de nada sirve estar afuera de la actividad política y no comprometerse. Ella quiere comprometerse. Y eso, recién lo dijo con claridad, queremos representar a ese mendocino que quiere progresar y que requiere de una buena administración. Pero también somos conscientes, muy conscientes, de que necesitamos un cambio económico en la Argentina, un cambio de orientación en la Argentina. Mendoza no tiene commodities o no los tiene en cantidad, no tiene las ventajas de la pampa húmeda, no tiene las ventajas de otros lugares, todo se ha hecho con esfuerzo aquí. Pero cuando la Argentina tiene un tipo de cambio competitivo, Mendoza crece más que el país. Cuando no se imprime dinero, cuando hay superávit comercial, Mendoza crece más que el país. Ese es el país que necesitamos. Y por eso ahora, elegido el gobierno provincial, queremos pedirle a los mendocinos, pero también a los argentinos, que hagamos un cambio seguro, un cambio sostenido de la Argentina, para que no estemos en vaivenes, subidas y bajadas, con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo. Y por eso es que estamos desde aquí, desde Mendoza, pidiéndoles el voto para la fórmula de Patricia Bullrich, presidente, y Luis Petri Mendozino, vicepresidente. ¡Aplausos! Creemos que la Argentina tiene que cambiar, pero tiene que cambiar sostenido, con un proyecto sostenido en el tiempo, que tenga apoyo legislativo, que tenga apoyo de gobernadores. Han venido a darme el apoyo, gobernadores de San Juan, gobernadores de San Luis, de Santa Fe. Diez gobernadores de Junto por el Cambio podemos tener. Y me ha venido a apoyar Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. ¡Aplausos! Acá hay un equipo para gobernar la Argentina. Hay un equipo que puede sacar adelante al país. No sólo con bronca vamos a sacar adelante al país, lo vamos a sacar con ideas, con proyectos, lo vamos a sacar con un sólido poder político. Diez gobernadores apoyando pueden sacar al país adelante. Por eso, a partir de ahora, en el tiempo que resta y en calidad, en la calidad de gobernador electo, voy a acompañar a Patricia y a Luis a todos los lugares que sea posible para transmitir nuestro mensaje. Necesitamos a Patricia Bullrich, presidenta del país. Gracias. Gracias.